No te perdoraré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el ambiente Me lo revuelven todo y me vuelven loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por un poco en mí Y no te roto vos Un loco no te perdonaré Si me dejas por dentro de ese olor No te perdonaré Si me vuelves a estar Si me vuelves a estar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Puedo verlo y que es una inquietud en el amor Si hay llenar mi amor No te digas adiós No te perdonaré No te perdonaré Maentes canciones Yo voy a dar un amor Una amistad No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Ay, 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 ay Oh, loco- Oh, loco- Yo, loco- Te loco- Hey, ay, 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 ay Y sin que quede nada por un próximo mío E tu cielo te va todo Oh, loco- Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si se ve ¡Gracias!